Son comunidades indígenas localizadas en la región amazónica ecuatoriana y en algunos casos a las que solo se llega por avión. Pese a la distancia, el COVID-19 ya está presente y avanza rápidamente, amenazando unas 2.000 de ellas, localizadas en seis provincias. Las comunidades indígenas de la Amazonas están en una situación vulnerable. La Confederación de Nacionalidades Indígenas aseveró la semana pasada en un comunicado que la situación de los pueblos y nacionalidades es crítica y se han contabilizado hasta aquí 34 fallecidos. En este momento son de 650 casos confirmados, casos positivos. Estamos hablando de que cerca de 1.400 personas por lo menos han sido impactadas. Carlos Mena, doctor en geografía, egresado de la Universidad de Carolina del Norte, coincidió en que los pueblos y nacionalidades de esas zonas son altamente vulnerables frente a la pandemia, debido, entre otros factores, a su nivel de aislamiento por tener poblaciones bajas y por no estar muy conectados a los sistemas de salud pública. El Estado no ha estado preparado. Lo que ha hecho la pandemia es realzar problemas que ya estaban allí. Uno de los problemas transversales es la ausencia del Estado en estas zonas. Son escasos los centros de salud, médicos, enfermeras y medicamentos. Sin embargo, universidades privadas trabajan en la toma de muestras y organizaciones no gubernamentales han brindado apoyo a la población indígena, aunque eso es insuficiente, declaran. Por lo menos den dignidad a los hermanos indígenas, a nosotros, los pueblos y nacionalidades indígenas, formando hospitales temporales y por lo menos manden medicamento básico. A principios de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a los estados de la región a tomar medidas específicas para los pueblos indígenas, debido al grave riesgo en que se encuentran. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.